Entre todos que venían a Hermosillo y de aquí se iban a Tucson para el famosísimo Tens Given. O sea, el de Tens Given no venden, venden en la noche del Tens Given para amanecer el viernes. A las 12 de la noche, 12 en punto, las tiendas, todas las tiendas grandes que tú y yo conocemos allá en los malls, ¡pum! Se abren las puertas y entras y son unas ofertas. Entonces, viene gente, fíjate, yo nunca me hubiera imaginado que viene gente del sur del país para irse de Hermosillo, agarran un carro, no sé, familiares, amigos, renta, no sé, eso no lo sé, y se van a Tucson para comprar mañana. ¿O a Phoenix? Mañana. ¿O a Phoenix? Sí, yo creo que Phoenix obviamente es un lugar donde más oportunidades hay. Saludos a mi hermana Mari y a mi cuñado Pepe que están allá en Phoenix, por supuesto. Bueno, pues mañana es el Día de Acción de Gracias que se celebra cada cuarto jueves, ojo, cada cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos. Es una festividad que entrelaza tradiciones históricas con prácticas contemporáneas. Este 2023 se conmemorará este 23 de noviembre, o sea, mañana. Mañana, sí, mañana. Y aunque comúnmente asociado con la gratitud por la cosecha y la convivencia familiar, su historia y evolución revelan una complejidad pues todavía mayor, no es tan sencillo. La historia del Día de Gracias, de Acción de Gracias, se remonta al año 1621. Imagínate cuando los peregrinos de My Flower, recién llegados a América, compartieron un banquete con el pueblo Wampanoag. Este evento, según National Geographic, no se realizó inicialmente como una celebración de agradecimiento, sino más bien como una festividad típica de cosecha, al estilo de las tradiciones inglesas de esa época. Bueno, pues esto es parte de lo que, por lo que hoy día, tú lo sabes, la movilidad en los Estados Unidos es la mayor que hay en el año. Lo que pasa es que no es una ceremonia o un evento o una fecha religiosa, pues. Así es. O sea, los cristianos celebran Navidad, los judíos tienen la suya y entonces los protestantes tienen la suya. Este es de todos. Y es el día de dar gracias y pues agradecer. Y se junta de familia. Es que eso es lo interesante, que se juntan las familias en los Estados Unidos y el que vive en Nueva York se va a California y el de California se va a Chicago y el de Chicago se va a no sé dónde y ahí se la llevan. Mira, ahí está. Muchas gracias. Qué buena imagen de la producción. Gracias, Luis. Gracias, Josh. Esas son carreteras. ¿Dónde será eso? En San Diego. En Los Ángeles. En Los Ángeles. La salida a Los Ángeles. Están saliendo la gente al test viven. Saliendo y llegando. Híjole, qué horror, qué horror. Saliendo y llegando. No, ahí me muero. Y ahí si no la hago. Ahí si no la hago. Díganle, por sí. Y ahí sí. Ahí hay que llevar pañal. Parece Jalapa. Así está Jalapa. Jalapa, Veracruz. No, no, es increíble. Increíble que en México haya ciudades así, que haya un tráfico espantoso. Bueno, oye, déjame decirte algo. Yo estuve la semana pasada unos días allá en Jalapa. Hermosillo es, ¿qué te puedo decir? Es lo más bello. El mar de la serenidad. Es lo más bello que hay en este planeta Tierra. Es que, que hay tráfico a las dos, que a las siete, que a las ocho. No, hombre, no es nada. Es una belleza aquí vivir. Y ya extrañaba yo, yo estuve fuera una semanita, pero es una maravilla aquí. En otras ciudades, es imposible, imposible. Que vean. Convivir. No, 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 mis respetos, pero hermosillo, y mi reconocimiento. No,